Yeah, yeah, yeah Baby, baby girl No, no, no Quiero dancer Te quiero jeter Los panes franceses Me quedo porque Te no estás conmigo Los panes franceses Yo conozco tante lingue Non sono bilingue Uso tante lingue La tua amica è un po' triste L'amore sempre vince Mi concedo solo alla spinge Troppa gente nella vita finge Si ha l'amore, no le coppie miste Chiero dancer Te quiero jeter Los panes franceses Baby girl It's not easy It's not easy Adunobi metti It's not easy Fute, fute, sto felice Fute, vamos in Brasil Fute, haces morir Fute, te tengo tu far Llamare, pronto No, no quiere un affronta Blanare, panema Encuentra un tema It's not easy It's not easy It's not easy Adunobi metti No, no quiere un affronta It's not easy It's not easy Bala le yek Chia Samansin C'est pas facile No, no quiere un affronta No, no quiere un affronta No, no quiere un affronta Mais no quiere un affronta Yes, no quiere un affronta It's not easy I'm going to save No, no quiere un affronta Chia Samansin Indes win Faut avancer Tu canimes Ne wanted fake Cube cited Y los gente que comenzó a cero, y se han convertido en héroes Los gente que se han golpeado, y que tienen su trabajo Los prostituidos después se han marido Y a nadie que nadie que se han convertido en un gran alguien Nadie sabe lo que Dios nos reserva Solo Dios le dice, para batallar, batallar, siempre luchar No hay que morir, no hay que morir No hay que morir, no hay que morir Quiero Marcelo, Bader No hay que morir, no hay que morir No hay que morir No hay que morir Je te法 institute en un gran alguien ¡Como Bildad, dato un gran alguien – Con единos, en un gran alguien Y apueras sí me quemense Por completokich ¡Suscríbete al canal!